Detrás de la barbarie de Estado Islámico se encuentra un misterioso líder que algunos califican ya como el hombre más peligroso del mundo. Se cree que acumula más poder incluso del que tuvo Bin Laden en su día. Vamos a conocer algo más de él, Ángel Carreira. Como dices Mónica, es tan misterioso que en sus filas le conocen como el jefe invisible. De hecho es que solo ha aparecido en público una vez. Fue en julio, en una mezquita de Mosul, en Irak. Fíjense que lo que más llama la atención de esta imagen es la dificultad, cogea al subir la escalera hacia el púlpito. Dicen que tiene una herida en una pierna por un ataque del ejército iraquí. Un hombre en apariencia débil pero que reivindica una ofensiva mortal sobre Irak y lo hace en nombre de Dios. Alá nos ha concedido la victoria tras años de guerra santa y nos ha permitido declarar un califato. Un califato, un estado del que él es el califa. Pero, ¿quién es Abu Bakr al-Baghdadi? Ese es un alias, se desconoce en realidad cuál es su nombre real. Se sabe que nació en Irak y que se doctoró en estudios islámicos por la Universidad de Bagdad. Es por tanto un hombre culto pero con una visión extremista del islam y de métodos despiadados. Tanto que su organización fue expulsada de Al-Qaeda, la que parece haber superado en crueldad. Estado Islámico es hoy un ejército de unos 60.000 combatientes. De ellos unos 2.000 son europeos y de esos europeos unos 51 son españoles. Españoles que han ayudado a este estratega a conquistar una gran zona de Siria y de Irak. Son unos 50.000 kilómetros cuadrados, esa zona que van a ver marcada más oscura. Un área similar a lo que podría ser aquí en España la Comunidad de Aragón. Y todo esto lo han hecho aprovechando la guerra de Siria y la debilidad del gobierno de Irak. Gracias.